¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo muy imparable! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡No es que ausan mucho el grito de recatarlos! ¡BORDIER!! ¡ORDIER! ¡ORDIER!! ¡ORDIER!! ¡ORDIER! ¡ORDIER! ¡Mamá, vamos, cariño! ¡Mamá, vamos! ¡Rellales! ¡Luca! ¡Centuos! ¡Luca! ¡A todos! ¡Fraternidad Humano Zombi! ¡Abrazo Zombi! ¡Abrazo Zombi! ¡Abrazo Zombi! ¡Abrazo Zombi! ¿Los dos? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado al cruzar! ¡Cuidado al cruzar! ¡Aguanta más! ¡Cuidado al cruzar! ¡Cuidado al cruzar! ¡Cuidado al cruzar! ¡Viva ¡Viva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En serio! ¡Entrega de azúcar! Hoy, que se decretó el Día Internacional del Zombie, se cumplen los 40 años de la estreno de la película de Romero. Lo que estamos haciendo acá se está haciendo en diferentes ciudades y capitales del mundo. Argentina se suma, Buenos Aires se suma y empezamos a preparar la Zombie World. Gracias a todos por participar.